...Mona, California. En la esquina azul, pantalones negros, blancas, rojos. Y ahora es presentado el invicto local Wilfredo Gómez. De Puerto Rico. Le ha correspondido esta noche a la esquina roja. Luce pantalones verdes. Hoy registró 121 libras en la ceremonia oficial de pesaje. Mientras que Alberto Navidad pesó 17 y media años. Están en el centro del rim, recibiendo las inscripciones finales previas a la iniciación del combate. Van a sus respectivas esquinas y suena la campana, dando comienzo a las hostilidades. Moviéndose muy bien, un gran boxeador, Wilfredo Gómez. Los dos son derechos. De estatura, tal vez una pulgar un poquito más alto, Wilfredo Gómez. Round número uno. Está comenzando la pelea. Pantaloncillo negro, Alberto Navidad. Pantalón verde claro, Wilfredo Gómez. Gómez está en victorio. Ganado sus 12 peleas como profesional de las 12, 11 han sido victorias por no pan. Tan solo en su debut como profesional, no logró noquear a su oponente, incluso por decisión en 6 rounds, a Jacinto Fuentes de la ciudad de Panamá. Dábila se presenta con un historial de 18 victorias y 3 derrotas. Dábila es oriundo de Popuna, un suburbio de los albos. Viene con 18 victorias y 3 derrotas. El 1 de marzo de 1973 debutó como profesional, ganando la decisión de 4 rounds en el Olímpica Auditorium de las Ruedas. Estamos en el primer round. Un round de estudio. No ha habido mayor acción. Muy conservadores los dos. Picando con la izquierda, Dábila se baña un poquito. Retrocede, trata de conectar una combinación. Wilfredo Gómez falla, pero logra conectar finalmente un cálculo izquierdo. Buena combinación. Dábila. Pleno centro del brazo. Picando con la izquierda, Gómez. Retrocede ahora, se queda corto, un golpe al cuerpo. Pinteando con la izquierda, Gómez. Pasa adelante, lleva una esquina rápida. Este se enconcha muy bien, bloquea bien dos golpes. Falla con un derechazo, Gómez. Agacha un poquito, lleva la guardia bastante alta, el cuerpo pequeño. Retrocede mi granada, va a su esquina neutral. Pasa adelante, trata de aprovecharse Gómez, conecta bien con la izquierda un gancho, pero falla con la derecha. En contragolpe, responde muy bien, Dábila. Mide la distancia, Gómez. Se acomoda, falla con la izquierda, contragolpea Dábila, recurre a la brazo. Entreviene, el tercer número de reloj, lo separa, advirtúndo que tengan cuidado con la cabeza. Pinteando con la izquierda, Dábila. Retrocede, seguindo un jab de izquierda. Pidiendo la distancia, Gómez. Maneja el gancho de izquierda, bloquea parcialmente Dábila. Los dos se castigan con fuerte, James. Primero asalto. Velea pactada, D-Range. Bonito derechazo, Gómez, eso sí. D, Gómez. Vaya con la derecha, vaya también con la izquierda. Más adelante, Gómez. Trata de manejar una combinación. Bloquea bien, Dábila. Suena la campana, que llegue en el primer partido. ¡Abhay! ¡Abhay! ¡Buen時 improvisando! A sonar el silbato segundos fuera, vamos al round número 2. Suena la campana, salen de sus respectivas esquinas en el centro del Rín al ver Zadávila con pantalón negro, francas rojas, rojos, zapatillas negras, meridas blancas. Un puerto pequeño Gómez con pantalón verde claro, zapatillas negras, meridas blancas, francas verdes y azules. Son pesos ganos, aunque le llevan una ventaja de dos y media libras, Gómez a David. Grosinándose un poquito Gómez, manejando muy bien a la izquierda, responde también con la izquierda Dávila, Bucancho. Bailando en alrededor de Dávila, Pedro Gómez. Retrocediendo Gómez. Gómez tiene gran dinamita en sus puños, Gómez. Repito, de sus doce victorias, un sencido por knockout. Se queda corto en un derechazo daba. Dávila tiene menos dinamita, digamos, que Wilfrido. En sus victorias, técnicamente cinco por knockout, de las 18 que tiene, ha sufrido tres derrotas. La primera fue en Los Ángeles contra Césiles Orbedo, el 25 de julio de 1974. Para entonces había ganado trece victorias, como preliminaristas, o sí, especialmente en Olímpica Auditorio. Más adelante Gómez, trabajando muy bien a la izquierda. Conecta una fuerte combinación a la cabeza de Dávila. Esta es la línea de cárcel. Este muchacho Gómez está convirtiéndose en un ídolo aquí en Puerto Rico. Particularmente por la nudita en sus puños, por su gran valentía, su segundo honor como profesional. Pica bien con la izquierda Gómez. Ha tomado la iniciativa totalmente Gómez. Estamos en el segundo grado. Pasa adelante Gómez, vaya con la izquierda, bonito, gancho. Podríamos decir que tanto Gómez como Dávila van camino a oportunidades por el campeonato mundial. Aunque parece que va a ser muy difícil que Gómez fuera a mantenerse en la categoría de los gallos. O simplemente ascienda a la super gallo, o quien sabe, embala la dimensión pluma. Yo le noto de una estatura demasiado alta. Cero grande para poder mantenerse en las 118 libras. Para esta pelea, por ejemplo, no pudo faltarse en las 118 libras, sino en las 121 libras. Termina así el segundo rango. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Va hacia adelante ahora el californiano. ¡Siep! 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 Asi sewer a la campana! Se inicia en el round número 6. pelea pactar a 10 episodios entre el impicto local, Alfredo Gómez y el californiano Alberto Damiro, quien tiene 18 victorias y 3 de noviembre, Gómez va hacia adelante, dejando muy bien a izquierda, Gómez con patróncillo verde, Brown con Rosas, su servidor Jaime Jarrín en ringside, el Roberto Clemente de San Bomberto Cristiano, que llevamos la pelea de la semana, no ha habido caídas, pero está dominando ahora, con más amplitud, Alfredo Gómez. Flavia ha estado en peligro y veniente del californiano, pero el que más castiga recibido es, efectivamente, el californiano Damiro, va hacia adelante, recluso de muy a tiempo, Gómez, nuevamente va hacia adelante, casi perder balance, Alberto Damiro. Los dos se castigan un fuerte giro, el mejor golpe, o digamos los mejores golpes de Gómez, son el gancho al hígado y el cruzado de derecha. Tiene mucho poder en sus puños Gómez. Gómez comenzó a boxear profesionalmente en 1974, Damiro comenzó en 1973. Gómez se sabe de las cuerdas, Gómez, le procede a Gómez, conectado muy bien con la ispita Gómez, el Fero Montón quedó en forma de gancho. Ahora sí ya es dueño de las circunstancias totalmente, el Fero va hacia adelante en busca de su enemigo, responde sin embargo, Damiro. Gómez hace que falle Gómez, tremendo ritmo de pelea, una pelea sumamente encarnizada, responde con la derecha, falla varios golpes. Gómez, menos de un minuto ya para que concluya este sexto round. Están engolosinados, golpeándose de parte. El Fero Estrago causa los golpes a sus híde Gómez porque tienen más pirámide en sus puños. Damiro está muy valiente, recibiendo todo y sacando lo suyo. 30 segundos para que concluya este round. No ha habido caída más. Ahora es Damiro el que toma la iniciativa con sus ganchos izquierda a la cabeza de Damiro. Falle con la derecha pero conecta bien el gancho a Liga. Otro derechazo que falle con el pie. Se conecta a los dos. Derechazo de Gómez ahora. Y que con la izquierda Gómez mide la distancia, se prepara para lanzar el derechazo. Y que con la izquierda Gómez mide la distancia, se prepara para lanzar el derechazo de Gómez. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Gracias! La campana decreta la iniciación del séptimo asalto entre Alberto Dávila de pantalón negro y Wilfer Gómez de pantalón negro. No ha habido caídas, una pelea de tremendo ritmo. El público feliz con la actuación, particularmente de su ídolo local, Gómez, que conecta bien la combinación a la cabeza de Dávila. La juventud de Dávila sale a conducir, asimilando muy bien el castigo que le propina Gómez. ¿Podrá Dávila cortar la racha de once victorias consecutivas por nocaute y Ronaldo y Wilfero Gómez? Tiene prácticamente tres rounds y medio, más Gómez para continuar empanando ese adversario de nocaute. Están en el centro del viento. Vica con la izquierda, Dávila. Tiene a distancia Gómez con la izquierda. Entra Gómez con el gancho a liga, bien conectado. Esos golpes son mortales, amigos. Esos golpes son como para fumar un árbol. Y, particularmente, dicen que la izquierda es el golpe que despeja el sendero del viento. La derecha es especialmente para rematar. Eso con respecto a los derechos, en este caso Dávila. Y Gómez. Pasa delantera de Gómez. Ha habido caídas. Estamos en el séptimo round. Pelea pactada, diez episodios. Con que va invicto, Wilfredo Gómez. Dávila nos dará la respuesta. Muy buen trabajo en la esquina de Dávila. Me auxiliaron y no vemos ya la sangre que veíamos del round en anteriores. De una ligera cortada que tiene debajo del centro de China. Va hacia delante Gómez. Una buena confianza. Se castigan de participación. Treinta segundos para que concluya este caso. Navíro caídas. Nadie estará en peligro y vinente de caer. Tendrá caso de mostrar consistencia hoy Dávila para los puños de Wilfredo Gómez. Ha bajado un poquito el ritmo de acción aquí de Wilfredo Gómez. Pero conecta bien con la derecha fuerte Golfe. Directamente en la cabeza de Dávila. Y ahora con la izquierda. Va y un izquierdazo en forma de atacarse. Vuelve a la izquierda. Tendrá con las urnas de Gómez. Aerina, un站 de la izquierda. Operar la izquierda. Ayer, un yenz. R 分ena. Ayer se tiene el importante. ¡Gracias! Ha asomado la campana y vamos al round al asalto número 8. Pelea pactada a 10 episodios. Maviro caídas. Falla Gómez, 1, 2, 3 golpes. Sin embargo ahora conecta bien con la izquierda. Nuevamente con la izquierda castigando directamente a la nariz del área. Tiene una pequeña inflamación en su ojo derecho ahora Wilfredo Gómez. Y vimos como en la esquina durante el descanso le atendían. Pasa adelante Lávila. Le ha perdido prácticamente todo el respeto a los golpes de Gómez. Y ahora Gómez danza al izquierdazo cuando estaban ahí en el clima. Le amonesta el referee y le disculpa a Gómez. Como les decía al principio este muchacho Gómez ha aprendido mucho de su profesión. Se agacha ahora, esquiva bien los golpes y otro más izquierdazo que esquiva de Lávila. Y izquierdazo premiabundo conectado allí por Gómez. Pero Dávila está muy valiente, mucho punto honor, mucho coraje del muchacho. Y ya retrocede Dávila. Ya está manejando con mucha velocidad y certeza ambas manos. Y creo que es conectado bien particularmente con la izquierda. Derechazo a la cabeza de Dávila. En la esquina neutral Dávila se agacha, recibe mucho castigo. Finalmente se sale, pero muy valiente. Trata de conectar también lo suyo. Se agarra con Gómez. Y que con la izquierda derechazo al cuerpo de Dávila. Tremenda pelea amigos. Una, dos, tres, izquierdazos de Gómez. A la cabeza de Dávila. Y ahora le cruza, preciosa aseguración. Izquierda de Gómez. Derechazo de Gómez. ¡Qué valentía de Dávila! No pestañea siquiera. Vaya Gómez. Ahora está castigando mucho al cuerpo, pero también remata con disquetazos a la cabeza Gómez. Boxeador completito amigos de este muchachito Gómez. Que apenas tiene una docena de peleas. Pero se ve como un veterano. Sabe su profesión, dueño de mucho ring. Buenas piernas, velocidad de manos, dinamita en sus puños. Buen físico. Buena defensa también. Magnífica cintura. 30 segundos para que concluya este round número 8. Te están castigando sin parte, pero la mejor parte la saca un 3. 15 segundos para que concluya el round. Podrá realizar la proeza el California de mantenerse en pie vertical durante los 2 rounds. Suena la campana de folks. De no estar aquí que se acabó. No sablemos, no haremos toro lo queémenta. No olemos la proeza de los wilds. Y nos vemos la Breguer. No BL tema. No lo olvamos. No lo olvamos. No lo olvamos. No. No se dépl aumentar, o no lo olvamos. No lo olvamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!